Buenas tardes hermanos y hermanas, estoy muy contenta de estar acá con ustedes, espero que también ustedes estén felices porque este es el reencuentro de los pueblos. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando en sus negocios, en cualquier trabajo que está haciendo en este municipio hasta donde llega lo que es la fuerza de este aparato y un saludo también a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando a través de las redes sociales, los medios alternativos de los pueblos. Asunción Mita elige dignidad, hoy los pueblos hemos despertado y hoy ratificamos de que no tenemos Estado. Hay un Estado que es de los criollos, está corrompido, ahí están han enquistado los criminales, la mafia. Por esa razón no quieren inscribir al binomio presidencial del MLP. ¿Cuál es el miedo? El miedo es de que se les termina el privilegio, se desata la impunidad, la corrupción, los problemas estructurales que nos han provocado el empobrecimiento, la desnutrición, la migración, el saqueo a nuestros territorios. Por eso nos tienen miedo, pero no nos quitan el sueño. Porque hoy estamos acompañando las luchas de nuestros representantes en las alcaldías, los diputados y los abogados que hagan su trabajo en la Corte de Constitucionalidad. Hoy falta que la Corte de Constitucionalidad demuestre si tiene dignidad a resolver, favorable y no violar los derechos legítimos de elegir y ser electo a las grandes mayorías. Pero hemos perdido la credibilidad porque en el Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad hace la Procuraduría de Derechos Humanos. Allí están atrincherados los patrones porque hoy están haciendo resistencia, porque hoy los pueblos antes nos tildaban de ladrones terroristas, de bochincheros, pero ahora que empezamos a llevar la noticia, cada uno de ustedes que están transmitiendo esa noticia está llegando a las comunidades, a los pueblos, y por esa razón el patrón nos tiene miedo. Actualmente, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, analizamos de que el grupo de medios de comunicación de los ricos se presentó para hacer publicidad a los partidos políticos. Lo analizamos muy bien y dijimos, no creemos en los medios de comunicación de los poderosos. Hoy está comprobado, el grupo de Alba Visión no quiere sacar el mensaje del MLP. Porque ellos dicen que por problemas técnicos, mentira, hemos cumplido con todos los requisitos. Lo que hacen es borrarnos y sacarnos de la jugada. Pero nosotros los pueblos nunca, jamás nos vamos a rendir ante este patrón que está asustado y temblando delante de nosotros los pueblos. Por eso, Asunción lista, despierta.